Unos pocos días de cumplir una década de estar juntos, Tony Costa vive un aparatoso accidente y Adamari López rompe el silencio acerca de los rumores de su separación. Quédense con nosotros aquí en Famous Close App hasta el final porque te contamos todos los detalles. Amigos, últimamente hemos escuchado bastante el nombre de Tony Costa y Adamari López en los medios de comunicación luego de que a través del programa de Chismes No Like con Javier Ceriani se rumoró de que ellos estaban pasando por una situación bastante difícil a nivel matrimonial al punto de que habían decidido separarse. La primera persona en cuestión en desmentir esto fue el mismísimo Tony Costa y Adamari simplemente guardó silencio. El día de hoy pues ella habló acerca de lo que ella piensa, de todo lo que se ha dicho de su matrimonio y pues prácticamente barrió el suelo con los comentarios de Javier Ceriani. Pero antes de entrar a este punto tengo que comentarles algo que realmente fue bastante preocupante para todos los fanáticos de la pareja. Tony Costa en definitiva es una de las personas a quienes más queremos dentro de las redes sociales. Este hombre se mantiene activo bailando tango, bailando zumba y pues dentro de su casa también es una parte esencial para ayudarle en todos los quehaceres a Adamari López al punto de que él pues tiene gran parte de las tareas del hogar entre ellas cocinar, lavar ropa, trapear, una serie de tareas completamente infinitas. Sin embargo entre tarea y tarea Tony Costa vivió un aparatoso accidente dentro de su casa que lo mandó directamente a la cama y con hielo en la cabeza. Resulta y acontece pues que Tony estaba entre la cocina, entre una cosa y la otra y no se percató que estaba en la campana del lugar donde se cocina la comida y pues aquí él simplemente se impactó la frente dándose un golpetón pues que ni les cuento al punto de que salió pues esa cosita roja que nos alarma a todos. Sin embargo Tony Costa pues simplemente mantuvo la calma, se fue a acostar con una bolsita de hielo pero sí les dijo a sus fanáticos que tuvo que vivir unas consecuencias bastante complicadas de este asunto y es que no es para menos con eso que nos mostró. De hecho aquí en las imágenes ustedes pueden ver lo que él publicaría a través de sus Insta Stories. Amigos con esto pues quiero comentarles una cosa bastante importante y es que Adamaris López hizo unas fotografías completamente exclusivas con la revista Hola en Español y fue aquí donde rompió el silencio acerca de esos rumores de separación. Adamaris López aprovechó para decir que la relación con Tony Costa está completamente estable y pues que cada día ellos reviven pues ese capítulo tan hermoso que vivieron en el momento que se conocieron en la competencia de tango donde ambos pues estaban bailando esta danza tan fascinante. De hecho Adamaris López nos comenta lo siguiente Pienso que a veces mucha gente comenta sobre nuestra vida sin siquiera saber o conocernos Uno nunca se acostumbra a que la gente esté comentando cuando no tiene ni idea de lo que pasa entre nosotros En estos últimos días se había comentado que quizás porque no nos vieron juntos en alguna actividad que teníamos algún lío en pareja Nada más lejos de la realidad Por lo menos en esta ocasión porque pasaban otras cosas A mí me cuesta contestar y no soy de las que da pie a seguir con comentarios Nosotros tenemos nuestra vida, nuestra realidad Nosotros sabemos nuestros buenos momentos y nuestros no tan buenos momentos Y muchas veces no tienen nada que ver con lo que la gente comenta o la prensa Lo que sí sé es que yo ante todos los comentarios así no comento A Tony le cuesta un poquitito quedarse callado De hecho pues el primero en saltar de una manera completamente controversial Hacia Javier Seriani fue Tony Costa diciendo pues que estaba harto que se inventaran ese tipo de cosas Cada Mari López y él estaban más felices que nunca Incluso dentro de la entrevista para la revista Hola Tony Costa aprovechó para emitir lo siguiente Pienso que ha sido eso, habrán atado cabos al pensar de que no estábamos juntos en esa actividad Y pues por eso ya Hay miles de situaciones que se pueden dar sea por trabajo o un viaje, lo que sea Es parte de la publicidad de la prensa Cada uno se maneja en su manera Pero lo que tenemos claro es que entre nosotros no hubo nada extraño Me cuesta quedarme callado, así es No me gusta que se metan con mi familia No me gusta que se metan con mi mujer Ni mucho menos con mi hija Que la gente pues se pase de lanza Como constantemente se pasan de lanza en el programa de Chismes No Like Amigos me encantaría saber qué opinan ustedes acerca de todo este tema Los leo aquí abajo y nos vemos en la próxima de Famous Glows Up